bueno entonces yo voy a grabar este último vídeo aquí va va que si me lleno? si de que es? de que es? de que es? igual que es chino no este último vídeo pues de que se trata si vamos a ir a si vamos a ir a trabajar macizo cabal si vamos a trabajar macizo hoy muy bien este vamos a ver la Dairing bien con sus papás chino también tiene su casa allá en Vicenta Miguel también vos Marta? yo vivo con mis papás ahí es propio de ustedes va? ajá Luchi? también y la Blanca? también jajaja bueno entonces ehm donde nos vamos a ir? vámonos allá debajo de aquel palo que está allá, caminamos para allá vamos ver aquí no se va llevar la sombrilla ahorita no está por si acaso cuando encienda por si acaso ahorita el sol me puede estar acá en tu sombrero gracias ahorita ya no va a ser solo ¿ahoy? si se fue a dormir un ratito ok aquí es de supuestamente vamos a decirle que había elegido rosa aquí de Gerardo para allá este hilo chino un ratito lo vamos a venir a quitar ah ok lo vas a enrollar para lo voy a llevar porque si no no se va a quedar ahí veis? no el hilo no ah y este se puso para poner los postes ah caballo se puso para que tuviera el nivel ah ok oh miren si se da cuenta venga a ver este apunta aquí esta recto si si los primeros que sombramos están rectos pero nosotros jajaja jajaja de que ve? es que aquí está recto los primeros ya los demás están torcidos jajaja no hasta allá no aquí ve allá abajo en la zona ajaj este es el palo de jocote o no? este tampoco es de mico es del mismo jocote mico conozco a mico yo jajaja solo de mico de mico de jocote de corona o etc bueno bueno llegamos vamos a hacer ejercicio nadie sabe que es este video ejercicio no hay ejercicio pues Miguel no estás a correr yo no aguanto yo no aguanto yo no aguanto a correr aquí pues jajaja jajaja yo no aguanto a correr de allá yo ahorita no aguanto tampoco así así simón para uno integrante de este canal ay que emoción ay jajaja a nosotros nos gustan las sorpresas nos encantan las sorpresas nos encantan las sorpresas nos encantan las sorpresas ya sabes no yo no sé jajaja jajaja ¿segura? sabe jajaja 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 Marta yo no sé también jajaja yo no tengo ni idea jajaja 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 miguel si jajaja jajaja En medio No, cerca No, porque No, en medio ¿Y vos, Marta? Yo En medio Yo no sé de dónde es el medio ¿Y en medio qué hay a la par de mi casa? Ah, pero es en medio del centro Ah, sí Blanca, ¿y vos dos escogerías Pero ya directamente Así, ya centrado No, como bien Directamente, ¿dónde? O a la par de la rosa, o a la par de la glaje O allá en medio, allá, ¿dónde escogerías vos? Allá ¿Hasta dónde? Allá, allá ¿Dónde está la Dairin? Ah, ¿qué al ver? Ajá Ah, en medio Vamos a ver cuál es Porque no queremos ver bien Ajá Porque si no está jodido Véganse todos para acá Vamos a ver dónde dijo la blanca Porque le gusta estar solo la blanca Yo a veces quiero decir ¿Dónde dijiste Luchi, vos? Yo ahí En medio Ajá ¿Qué trabaja ahí? Aquí Sí, ahí queda bonito Sí, muy bonito ¿Por qué aquí? Porque no hay palos, ¿o qué? Cabal Porque aquí está más Aquí Que, digamos, que sea Que quiere una siembra aquí O quiere un árbol ahí Que se siembra O quiere una milquina Que se siembra O sea, que más que todo Le gusta el sol Lo que me gusta Es que está todavía en planito Sí Los dos primeros están lindos Estos sí, calidad O sea, uno El primero está más calidad todavía ¿Cuál? El que era el de la... ¿Cómo se llama? El de la rosa Ah, sí, ese está... Ese está bien chilero El de señor Gladys También está acá También ¿Todo está solito? Todo está bien Bueno, aquí más que todo Ya hay unos, dos lotes confirmados ¿Con dueños? Sí, con dueños Con dueños O sea, que ya está Confirmado La Gladys Y Gerardo Gerardito Gerardo fue de parte de Iña Torres Sí Y Iña Gladys de parte de suscriptores Así es En rosa estamos Nonis ¿Entonces estás segura Que aquí te gusta blanca? ¿Estás segura Que aquí te gusta? ¿Segura? Sí ¿O todo está bonito? Sí, todo está bonito ¿Segura que aquí? Sí, desde la blanca ¿Ah? ¿Con seguridad o blanca? Sí, está bonito ¿Con seguridad o sin seguridad? Con seguridad o blanca Está bien bonito Bueno, entonces ya que blanca eligió este lote Y como ella no tiene donde estar ahí a vivir Está viviendo en una casita Ahí al lado de sus papás Va Entonces este lote se lo va a donar el canal a ella Pero ya te dije Esto es un lugar donde te gusta Va Vaya blanca Vaya blanca Es tu regalo Ve cuando tengas tu papito Y va a jugar Ay no O sea que aquí Ella puede empezar a hacer una casa de lámina Lo que sea Para mientras Porque yo sé que no todo el tiempo va a estar al lado ¿De cómo se llama? ¿Ah? Bueno Agradeciendo también a Roma Por darme esta sorpresa Y igual a las chicas aquí también acompañando aquí Y yo no sabía si era para mí O tal vez para alguien No era para mí Pues muchas gracias al canal también Por darme esta sorpresa Y muchas gracias Ok Muy emocionada Llevo que haces tu pedacito A ver Bueno Quítate la guita Hacete la gorra Como sorpresa me la agarraron Ay no Yo pensé que era para mazalilla O para luchi O para mi O para Miguel así O para el chino Pero Ay no Pero no No te vas a desmayar Pero qué sorpresa ¿Qué sorpresa te imaginaste vos? ¿Ah? ¿Qué sorpresa te imaginaste vos? No Como Así como hacemos nosotros así Pensé que para Marta Lidia O para alguien Y por eso la escogí Y no sabía que era para mí Muchas gracias Bueno ¿Qué le parece que hiciera la blanca Marta? No Pues que Es una gran alegría para ella Que le van a donar este pedazo Ya que Pero ella muy pronto Va a tener a su bebé Más que todo Aquí Hay un lugar así Más libre Que nazca el bebé Pueda jugar Y todo eso Es una gran alegría Para ella Y Muchas bendiciones para Blanca Y siempre Luchando para adelante Así Vamos a ver ¿Qué es lo que dice Taino? Y vamos a escuchar El bebé De atrás Entonces En mí pues no estaba de acuerdo Es que él Se hiciera eso Va a dejar el pedacito de atrás Entonces pues que Bendición de Dios ¿Verdad? Y del canal Que le haya donado El pedacito de acá ¿Por qué te duele? Porque sí Pues vamos a ver ¿Qué dice Miguel? No Yo lo que Insto a Blanca Y a su esposo Va a ver De que si ya tienen Un pedazo de ellos Es un gran Gran aventón De que ellos puedan En el futuro Juntar para Su casita Va Porque ya es lo propio Pues ya nadie Los va a sacar Ya pues Va a jugar sus niños ahí Como dice Dairín Va Donde estaban ellos Pues Si los papás Se lo dan a uno Pero no es como Que uno tenga Lo propio de uno Como que uno Como dice Que el que Casado Que se junta a casa Quiere Es mucho mejor Vivir uno por su cuenta Aparte de todo Ahí si uno se pelea Y todo esto Pues ya uno mira Como sale uno Adelante Y pues felicidades Blanca Y pues ya como te digo Te insto A ti A tu esposo Que le echa en punta Y un día Pues aquí va a estar A tu casita Y tu grito jugando Ahí Ay mi Dios No y al canal También pues De que De que la ha apoyado Tanto a A nosotros Como 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 trabajador En el canal Como a personas También De ayudas Pues que el canal Ha sido De gran bendición Y pues que Siempre siga Para arriba Al canal Muy bien Ahí estamos Ahorita se va La noche Pues muchas felicidades Blanca Esta es otra bendición Aparte de su bebé Y pues que sigan adelante Usted y su marido Y poco a poco Pues ya vendrán Más bendiciones Y que Dios bendiga Sus hogares Gracias Y nada ¿Qué es chino? Está jugando Ahí No pues Es una gran alegría Aquí que se le dio A Blanca De que Ya Y ha trabajado Bastante tiempo Con nosotros De Del primer día Que empezó Ella es una Pues es una donación Muy grande Que le ha dado Aquí de parte El canal Para que ella Pueda hacer su casa Y No de blog Porque Está duro La situación Aquí De lámina Pero Ya lo mínimo Ya tiene ella Donde estar aquí Primero Dios Algún día Nazca su bebé Ya pueda jugar Aquí Ya sin pena De llenarse Sin pena De nada Así que Gracias al canal Y siempre que Siga adelante Bueno ¿Qué dice mi tío? Bueno Lo mismo Que dicen Los compañeros Aquí Felicitando A Blanca Que Que le han donado Este terreno Y Y Como se llama Que Leche gana Porque ya Teniendo Uno Su terreno Pues Como dijo El chino Aunque sea Una casita De lámina Pero ya Tiene Unos don Así es Ajá No Lo mismo Que uno Tiene Que ir Al terreno Buscar Todavía Casi Y allá Gracias Le donaron Este terreno Pues Qué gran bendición De Dios Que ya Tiene Donde Y Pueda Construir Su casita Y Muchas bendiciones Al canal Ahí Y Y A Roma También Va Porque Blanca Me imagino Que no No iba A estar Todo el Tiempo Ahí Porque ¿Sabes por qué? Porque Don Chico Tiene Tomás Está Macario Jeremías Jeremías Gabriel Debeca Marta Lilia Verale Exacto Y el día Que se junten Los demás ¿Qué van a hacer? ¿Dónde van a ir? Estás viviendo Todos juntitos ¿Dónde van a ir? ¿Dónde van a ir? Ahí está La consecuencia Sí Bueno Entonces Vamos a ir Por muchas ¿Qué pensar? ¿Qué sorpresa Pensarte Que era Marta? No me imaginé ¿Ah? Solo dijeron Sorpresa Pero nunca pasó Por mi mente Yo estaba sorprendida ¿Qué sorpresa? Era Dije ¿Cómo? ¿Nada? Nos agarró Por sorpresa Todas Bueno Caminemos Vamos por la casa Bueno Amigos Entonces Este era el día De hoy Bueno Entonces Ahorita Hay ¿Ah? Sí, el tercero Este no tiene Este no tiene Este es de la Este es el cabal Este es de Gerardo Este es el nombre Este es de Gladys Este es de Blanca Y este está libre Este está libre Este está libre Ya estoy Contenta Yo no tengo Exacto Pues aquí Primero Dios Se va a andar Bonito Roma Ah, sí No, pues yo le quería Hacer una palabra Aquí Siempre el canal Ha sido de bastante Apoyo Para nosotros Y también Para otras personas Entonces Que siga adelante El canal Y que nunca desmaye Así es Ok, muchas gracias Bueno, muchas Entonces nos vamos A despedir Nos vamos a seguir Hasta la próxima Y nos vemos Hasta el siguiente Muchas gracias Gracias